El museo más grande de América Latina y uno de los más importantes del mundo está en México, en el corazón del Bosque de Chapultepec, y es el Museo Nacional de Antropología que se inauguró hace 57 años. A las 11 de la mañana del 17 de septiembre de 1964, el entonces presidente Adolfo López Mateos, junto con el secretario de Educación Jaime Torres Bodet y Ernesto P. Uruchurtu, jefe del Departamento del Distrito Federal, fue recibido por el arquitecto del Museo Pedro Ramírez Vásquez y el primer director Ignacio Bernal. Así narraba el periodista Agustín Barrios Gómez lo ocurrido ese día. Venciendo récords, superando metas, en solo 19 meses de trabajo que se multiplicaron por esas zonas de la República, el nuevo museo fue inaugurado. Presidió el acto el jefe del Ejecutivo. El arquitecto Ramírez Vásquez dijo, sentimos orgullosamente nacional este museo, porque su contenente y su contenido han sido elaborados ayer y hoy por manos mexicanas. El secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, en un bello discurso habría de marcar la línea de continuidad en el modelado de la patria, cuando señaló que el museo tiene como misión inspirar a los mexicanos, el sentido de responsabilidad ante la historia que se está haciendo y ante la historia que ha de hacerse en el porvenir. El presidente de la República forjó una frase de trascendencia, que la grandeza de ayer nos inspire en la libertad, para la grandeza del México eterno. Este símbolo de la arquitectura urbana del siglo XX ha cumplido con su misión de investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del mundo. Es un espacio de reflexión sobre la rica herencia indígena del México multicultural. Sus 22 salas de exposición permanente, dos de exposiciones temporales y tres auditorios en más de 45 mil metros cuadrados, alojan los testimonios arqueológicos y antropológicos que grupos culturales forjaron en cientos de años de historia. Cada sala fue creada por un equipo propio de museógrafos, investigadores, pedagogos y técnicos. En la planta baja están las 11 salas dedicadas a la arqueología, desde el poblamiento de América hasta el periodo posclásico mesoamericano, ordenadas cronológicamente. En el segundo nivel se ubican las 11 salas de etnografía, donde se exhiben muestras de la cultura de los pueblos indígenas que viven en México actualmente. La Biblioteca Nacional de Antropología es la más completa en su género en Latinoamérica. No solo hay libros de historia, antropología o arqueología, sino códices, manuscritos de la Inquisición, periódicos del siglo XIX, libros antiguos de órdenes religiosas, planos, mapas, testimonios grabados, tesis, investigaciones. El Museo de Antropología, como otros grandes recintos del mundo, no se salvó del robo. El 24 de diciembre de 1985, dos estudiantes, Carlos Perchez y Ramón Sardina, lograron burlar la seguridad y entrar por los ductos de aire acondicionado hasta llegar a las salas de exhibición. Y una vez adentro, y durante tres horas de la una y hasta las cuatro de la mañana, se llevaron 140 piezas de incalculable valor de las salas Maya, Oaxaca y Mexica. Todas fueron recuperadas cuatro años después, en buen estado, y se presentaron en junio de 1989. Luego del robo, se reemplazaron algunas de las 8 mil piezas exhibidas por réplicas y se pusieron en marcha nuevas normas de seguridad. Algunas de las piezas más representativas que resguarda el museo son el monolito de Tlaloc, que custodia la entrada del recinto, la piedra del sol, la piedra del tizoc, la cabeza colosal Olmeca número 6, tallada en basalto, el chacmol, el atlante de tula, la máscara de pacal, elaborada en jade y la cuatlicue. Esta maravilla arquitectónica también alberga obras de los grandes artistas del siglo XX, como Rufino Tamayo, los hermanos Chávez Morado, Manuel Felguérez, Raul Anguiano y Leonora Carrington, entre otros. Hasta antes de la pandemia, más de dos millones de personas lo visitaban cada año. Es un orgullo de verdad para México y los mexicanos, tener uno de los mejores museos del mundo, que resguarda los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y tradiciones que son patrimonio intangible de la nación y un legado de toda la humanidad.